Vamos a ver qué sucede en este caso, como en el caso de que el fin de semana ayer, ayer justamente estuvieron en México varios famosos desfilando por una alfombra roja, y una de ellas es Ana Lajewska. Anita ha sido una de las actrices jóvenes más conocidas de México de los últimos años y ha protagonizado muchas telenovelas, entre ellas una con Rafa Maya, El Señor de los Cielos, y en aquella época ellos se enamoraron, fueron noviecitos, y fue un romance muy sonado, incluso ella asegura que fue su primer novio Rafa Maya. Entonces ahora con todo lo que está sucediendo con Rafa, ella ya está casada, tiene dos niños, tiene una historia aparte, pero por supuesto que la prensa ve a Ana y le pregunta por Rafa Maya. Pero la pregunta de este fin de semana ha sido más tácita todavía, ¿por qué? Porque ha salido una supuesta hija de Rafa de veintitantos años, que justamente si nos echamos para atrás sería como la época en la que andaba con Anita. Entonces Ana se ha quedado así como de... Vean lo que contesta, ¿sabe o no? Para recordar la etapa que viviste junto a Rafa Maya, y mi pregunta sería si en algún momento te habló de esta hija no reconocida. Ah, caray, no tenía ni idea, porque siempre me entero de esas cosas en la... No, no sabía. Sí, yo, May, de una chica de veintiséis años a la actualidad. No, no tenía idea, la verdad. Oye, ¿nunca te comentó ni su intención de ser papá? No, no sabía. Pero sí fue tu primer amor, como lo dijiste con Mara. Pero sí te sorprendió, ¿eh? Sí, fue mi primer novio, sí, sí, sí. Amor bonito de ese... Sí, 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 fue mi primer novio. O sea, tuve relaciones muy cortas, a los veinte años, por ahí, y mi primer novio formal fue Rafa, sí. ¿Y ahora que lo ves tan diferente? Hace diez años que no lo veo. Y acuérdate que lo ves en la pantalla, ¿lo ves un cambiado, Rafa, que conociste? Sí, sí lo veo cambiado, sí. Pero bueno, todos evolucionamos y todos tenemos altas y bajas, y todos cambiamos, y yo les deseo lo mejor, y que se sienta bien, y que sea muy feliz. Qué difícil para Ana. Mira, que estaba pensándolo, porque Rafa, en el momento en cuando estaba con Ana, era bellísimo, bellísimo. Era un muñeco, ¿no? Entonces, cuando le preguntan que se ha cambiado, le dicen, no, sí, se ha cambiado. Y ahí rápidamente, véanlo. ¡Uh, uh, bravo, bravo! Qué bonita pareja. Era una pareja hermosa, sin lugar a dudas. Muy decente, Vero, muy decente. Ella, como dijo, que todos cambiados. No dijo, está descoñetado. Dijo, todos cambiamos. Me parece muy bonito, muy bonito de parte de ella que he dicho esto, porque realmente sabemos desafortunadamente la trayectoria que ha tenido Rafa con sustancia. Miguel, y lo de la hija, que está en la cara de Ana de... ¡Woo! ¡Está en la cara de Ana! ¿A qué hora? Yo me conté. Yo me conté, porque ella lo dijo y ella lo ha reconocido y todo. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! ¡Nico! Tú, tú, ya se esconde una amiga, novia, que tienes un hijo por ahí, una cosita así. ¿Cómo se esconde una cosa así tantos años? Yo no, yo no. Que ellos sepan, a mí no me ha pasado. Yo espero que no. Yo como no, como no soy rico, a mí no me pasan esas cosas, yo creo. ¡Legu y largos live!